Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, su podcast de lucha libre. Y hoy, hoy miércoles, traemos todo el análisis de Backlash 2020, que fue este último domingo. Los saluda Julio Estrada desde su casa y obviamente me acompañan mis compañeros también desde sus respectivas casas. Como siempre, porque ya se ha vuelto una costumbre que seamos los tres, el señor de la polémica y la controversia. Juan Sergio Balzánez. ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal? Bueno, Victoria, te vas a presentar. Encantado de acompañarlos una vez más en la review, en el revisar, ¿no? No sé cómo llamarlo a eso. Royal Rumble, perdón, Backlash y el greatest, el greatest match, ¿no? La mejor lucha de toda la historia. Señor, con el inglés estamos peleados, ¿no? Sí, no, no comprendo, amigo mío. Y también desde su casa, el gran Apache, Víctor Pachecoit. ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal la Unión de la República? De sobre las cuerdas. Sí, como dijo Sergio, estamos listos para hablar, para analizar lo que fue el Backlash. Ajá. La greatest wrestling match, como dijo Sergio. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar al main event, que tenía que ser, bueno, obviamente el main event. Bueno, arrancamos con el pay-per-view con una sorpresa. Y le voy a dar paso al señor Pachecoit, porque cuando dijimos cuáles iban a ser las mejores luchas del evento, sin dudarlo, el romántico de la lucha libre, eligió Andrade contra Apolo Cruz por el título de los Estados Unidos. Oh, sorpresa, la lucha fue al pre-show, al kick-off. Así que le dejo los micrófonos, señor Pachecoit, para que opine sobre la primera defensa en pay-per-view de Apolo Cruz. Bueno, sí, hablar con el periódico de ahí es muy fácil, pero fácil, ¿no? Pero en el... Yo seguía, sigo firme en posición de que iba a ser para la mejor lucha, siempre y cuando no hubiera estado en el papel en el evento principal, ¿no? Porque no sabíamos que había que haber un kick-off, pero ya apenas anunciaron que iba el kick-off, dije, ah, ya perdí, por así decirlo. Sin embargo, me pareció que fue una pelea normal. Es que como siendo un kick-off tampoco, bueno, puede ser una gran pelea, ¿no? Una gran lucha, ¿no? O sea, lo justo y necesario. Aunque a mí me pareció un poquito corto para mi gusto, quizás un poquito más, algo extra, pero cumplió, ¿no? Cumplió, fue una lucha normal, buena, normal teniendo, pero buena, nada fuera de lo común, nada extraño. Algo que siempre, algo, por lo menos no fue como algunos kick-offs, algunas luchas de kick-off que se suelen ver, ¿no? Que estamos acostumbrados a ni siquiera verlos, ¿no? Sí, normal, nada fuera del otro mundo. Sí, a mí, yo cuando veo que la lucha va para el kick-off, yo digo, guarda, guarda que si están metiendo esta lucha al kick-off, están dejando un espacio libre en la cartelera principal. Yo me ilusioné con el Styles Bryan, me ilusioné un poquito, pero no, rellenaron con otra lucha que también seguramente va a causar polémica controversia, como dice el señor Balzania. Señor Balzania, su elegida fue la lucha abridora. Sí, sí, claro, es que, a ver, nosotros sabíamos el resultado, ¿no? Creo que, no, este, lo que teníamos dudas, lo que nos despertaba miedo en todo esto era saber cómo iban a trabajar la lucha, ¿no? Porque es sencillo más o menos imaginarse cuál era la intención de WWE al pactar este tipo de combate, ¿no? Siempre pushar, como le dicen a los, al talento no nuevo, ¿no? Apolo no, no es un talento nuevo, pero es un talento al cual se le está dando bastante, bastante protagonismo, ¿no? Y eso es, es... No sé qué es lo que quiere hacer con Apolo, tampoco te voy a mentir, pero quiera Dios que sea algo bueno. Sí, yo creo que ni siquiera lo tienen muy claro, ¿no? Creo que ha sido una manera de refrescar el campeonato de los Estados Unidos. Ahora, hace poco salió la noticia de que Paul Heyman ya no estaba al mando de Raw, sino que ahora Bruce Prichard iba a estar al mando de Raw y SmackDown. Entonces, sabemos que la idea de Heyman era impulsar nuevas estrellas, mientras que la idea de Bruce Prichard es básicamente decirle que sí a todo lo que dice Vince McMahon, que es ya trabajar con estrellas establecidas. Vamos a ver qué pasa. El error del lunes, MVP ya le hizo un guiño a Apolo Cruz, así que por ahí pueden hacer algo. Pero yo cuando les estaba dando el pase, señor Balzania, estaba pensando más en la lucha que abrió el evento, que fue la que usted eligió como la mejor lucha de la noche. Quiero saber si en dos expectativas, ¿triple amenaza por los campeonatos en pareja femeninos de WWE? Eh, no. A mí no mis expectativas. Pero en estas alturas es como decir a nada, ¿no? ¿Pero qué es lo que no te gustó? A mí me pareció, no me pareció raro, pero ya lo habían aplicado antes, incluso en el último Survivor Series, esta idea de que cuando son tres equipos o cuando son triple amenaza, los que están en el ring son tres. A mí se me hace un poco complicado, no, a mí no se me hace complicado, sino que siento que es un poco complicado para los performers, este, armar una lucha en ese sentido, ¿no? De repente se les haría más fácil que haya dos en el ring y que la pareja que esté afuera tenga que entrar con tag, como lo hacían antes. Ahora, un representante de cada equipo está en el ring, lo cual creo que les complica mucho más la chamba y de repente por ahí va. No sé qué opinas eso, Sergio. Sí, en realidad es, a ver, tenemos a luchadores, bueno, un six de luchadoras que es importante, pero a ver, no sé cómo definirlo porque no sabemos a dónde va todo esto, ¿no? Tenemos a Sasha, tenemos a Bailey, que no sabemos cuándo va a ocurrir este bendito turn, no, ¿qué va a ocurrir, no? O sea, es algo obvio. Cada día yo, cada día yo dudo, ¿ah? Porque lo mismo pensábamos, lo mismo pensábamos con Alexa Bliss y Nikki Cross y hasta ahora nada, y creo que ya nunca más nada. Lo que pasa con Alexa, perdón, lo que pasa con Sasha y con Bailey es de que están buscándole un motivo fuerte, ¿no? A este turn. Ahora, la cosa es cuál va a ser el motivo por el cual ellas dos van a terminar, bueno, partiéndola al grupo. Yo creo que va a demorar, ¿eh? Va a demorar. Bueno, era, sí, nosotros dijimos que iba a ganar, iban a retener Bailey y Sasha Banks, cosa que me hubiera preferido que no, que gane las icónicas, pero yo creo que, yo creo que este, que todo va camino a que las icónicas van a, van a terminar siendo las nuevas campeonas, ¿no? Y que, y que, y que la, la relación entre Bailey y Sasha Banks, creo yo, que se va, se va, se va a terminar, o va a, va a ser, va a ser, va a ser el bombazo, por así decirlo, pues, porque se van a echar la culpa, que van a, no, tú, 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 por tu culpa perdimos el cinturón, eso no, por tu culpa. Yo creo que va a ser así, sí, pero no sé qué tan seguros estamos, ¿no? Alexa, a mí sí, y yo creo que ya están como que sacadas del camino, podría decirse. Están de salida. Sí, yo creo que sí, sí se va a dar, pero creo que va a demorar, porque han incluido esto de que las campeonas femeninas en pareja pueden aparecer en Raw, en SmackDown, y de hecho hoy, más tarde, en la noche, en el programa NXT, que seguramente el gran Apache va a estar mirando con atención, este, o corrígeme si no es hoy, pero sé que van a defender los títulos contra Blackheart y contra Tegan Nox, es hoy día, ¿no? Sí, en NXT, confirmó. De repente las van a tener un tiempo dando vueltas por todos lados antes de, de que, de que ocurra esta inclusión. Ahora, la lucha a mí, a mí personalmente no me pareció mala, de hecho, hubo momentos que me gustaron mucho, que fue, al comienzo me gustó, hay un, hay ahí un scramble de, de coberturas entre Sasha, una de las Iconics, no recuerdo cuál, y por ahí también, este, me parece que Nikki Cross. Me pareció una lucha rápida, ágil, obviamente no, no, no tan buena como las que, las que nos tiene acostumbrados desde hace algún tiempo ya, Bayley, yo, yo sigo manteniéndome que ahorita el caballito de batalla en la división femenina es Bayley, pese a que todas las esperanzas estén en Nazca, que ya vamos a hablar de ella, y a mí no me, no me pareció mala la lucha, de hecho, me pareció aceptable, buena, pero no la lucha de la noche como la auguraba el señor Sergio Balsania. Ahora. Tenía mucha fe a las Iconics, pero mucha fe. Mucha fe la tenía, por si, si, más o menos ya en la semana me hemos visto que, que por ahí no tanto. Pero parece que ha mejorado. No, no, de hecho sí. No, no tanto como que ha mejorado, ¿no? O sea, la mejora es, es superlativa, ¿no? Yo siento que las Iconics, su personaje en sí, ha tomado relevancia. Como te decía, lo vimos en las últimas, en, en, en su regreso a la segunda semana cuando lograron convertirse en retadoras que fueron descalificadas precisamente porque Billy Kaye le atletó un ataque de, de rabia y las terminaron descalificando. Eso te gusta a ti, ¿no? Sí, la violencia, la sangre, hermano. Que pongan el pie en el acelerador y... Sí, claro, pero por supuesto. Eso es lo que yo le pido a Otis, pues. Eso es lo que yo estaba hablando la vez pasada. Estás hablando de luchador pesado, pues, ¿no? Que tiene que ponerle el pie en el acelerador, man, y demostrar que quiere ser campeón. Pero bueno, no vamos a hablar de Otis hoy porque Otis no apareció por ningún lado y, de hecho, en SmackDown está como que ahí el tío está en la piscina, no, no, no hace nada. Eso es otra cosa. Bueno, retuvieron las campeonas y creo que van a ser también este, el soporte de la división femenina, tanto en Raw, como en SmackDown, como en NXT. Hablando de división femenina, porque la siguiente lucha que vino, a ver, vamos, ¿cómo, cómo lo ponemos? Asuka contra Naya Jax. Bueno, pero antes estuvo la de Jim Hardy con Sheamus. Ah, es verdad. Por algo me estaba olvidando de esa lucha. Por algo me estaba olvidando de esa lucha. Lo comentábamos, porque fue lenta. Nunca pasó, nunca pasó. Para que la gente más o menos se grafique, durante el evento, obviamente cada uno en sus casas. Yo estaba viendo el evento, el gran Apache estaba al mando del en vivo de la república.p. Ya saben que ahí los eventos que no pueden ver están ahí. El minuto a minuto y al gran Apache le tocó. Les comentaba, oye, yo no había visto, o si lo había visto, lo había visto así bien fugaz y no lo habíamos comentado tampoco en la previa porque había pasado el viernes antes, o sea, el show que estoy hablando, el programa salió antes que el último programa de SmackDown, como usualmente sucede. Y no había visto esta promo de Sheamus con Jeff Hardy, en la cual Sheamus le pide que se haga una prueba toxicológica y Jeff Hardy le termina arrojando prácticamente un botellón de orín en la cara a Sheamus. Y yo se los comentaba a ustedes, oye, el ángulo está chévere. No es que a mí me gusta el humor a lo Bismarckman, pero sí, me pareció que con esa promo se había repuntado en algo. Sí, sí, o sea, la promoción... Al toque, Pache, cuando pasamos a comentar la lucha, es ahí donde comienzan los problemas y justo contigo lo comentábamos. ¿Cuál fue el mayor problema de la lucha en sí, Pache? O sea, sí, como tú comentaste, sí, o sea, las últimas promos que han hecho como que levantó el feudo sin querer queriendo, por así decirlo, pero cuando comenzó la pelea ya se vino abajo todo, ¿no? O sea, es que estuvieron demasiado lentos, hasta hubo dos o tres ocasiones que Sheamus, o sea, que continuaban los movimientos, pero Sheamus tuvo que pararse un momento, esperar dos segundos, así, y esperar que Jeff Hardy se levante. Y duró demasiado. Para mí, para mí debió ser al revés. La lucha que debió durar unos 15 minutos, 14, fue la primera. Debió ser la primera en la triple amenaza y la Sheamus se llevó a Hardy en la mitad, ¿no? Ocho minutos, nueve minutos. ¿Por qué? Porque se alargó demasiado y sin razón. Porque yo pensaba que iba a ganar Jeff Hardy, pero ¿por qué? Pero claro, ¿por qué? Porque se alargaba y se alargaba y tú dices, no, es imposible, va a ganar. Y al final no, al final se le vio, no sé si destrozado, pero se le vio como que demacraba, podría decirse, a Jeff Hardy y Sheamus la no abierto, ¿no? Pero me parece que es muy extenso. Sí, Jeff Hardy, sus últimas apariciones, ya no, no, como que no es el mismo de antes, obviamente los años pasan, pero en esta lucha, sí, no sé qué piensas tú, Sergio, sí noté que Sheamus hacía una chamba extra por llevar la lucha a donde la lucha tenía que ir, ¿no? Que era la típica Hill dominando a Elface hasta que este haga su su regreso sorpresa. Pero la cosa se alargaba y se alargaba, pero no creo que, no creo que, creo que era precisamente porque este, no convencía el, el, el castigo. Y desde hace tiempo Jeff Hardy es así, este, Jeff Hardy, cuando el momento que lo tienen que dominar, se deja golpear, vende, pero es como, a veces sientes que le estás pegando un muñeco de trapo, que, que, vende los golpes, se desvanece, pero no sé, no, no le colabora la historia. Eso es por lo menos lo que yo siento. Y por eso, yo, yo lo aplaudo a Sheamus porque ha tenido que, digamos que bailar con, con, con esa fea, ¿no? Es lo que, es la sensación que a mí me dejó la lucha. O sea, esperaba, esperaba más, no, no esperaba más. Pero, sí, pues, yo puedo revisar la lucha y ver que, o sea, fatal no fue, pero no puedo engañar a lo que sentí viendo la lucha cuando recién, o por primera vez, ¿no? Y yo sentí que no, no, no me emocionó en ningún momento. De repente al final, ¿no? Porque yo esperaba que Johnny Jeff Hardy ganó a Sheamus. No sé qué opinas tú, Sergio. ¿Para ti ganó el hombre que tenía que ganar? ¿O tu opinión general de la lucha? La lucha fue lentísima, ¿no? Cada vez que Sergio hace, cada vez que Sergio hace, ahí se viene una, una púbida. No, es que, la lucha fue lenta. Tenemos un luchador que ya está, ya está coqueteándolo al retiro, ¿no? Como es Jeff Hardy. Esa última oportunidad. Como lo venían. Sí, claro. Pero eso es a lo que voy. O sea, Jeff Hardy es un luchador ya casi en edad ya de decir adiós. Y vamos a ver cómo, si él mismo consigue retirarse, vamos a decirlo dignamente, ese es el juego de WWE, al menos por ahora. Pero lamentablemente no está luchando como uno podría esperar a Jeff Hardy, ¿no? Y Jeff Hardy es talento puro. No. Ese ha sido el gran problema de Jeff Hardy para mí, ¿eh? Para mí el gran problema de Jeff Hardy es que se ha apoyado en su talento para las movidas aéreas y como que nunca le preocupó mucho aprender lucha. O sea, por más fuerte que suene. Bueno, técnicamente Jeff Hardy no es el mejor, ¿eh? De hecho, es bastante regular para abajo. Por eso mismo lo digo. Por eso mismo lo digo. Y esas son las cosas que hacia el final pueden alargarte la carrera. Te pongo un ejemplo. Dragon Steamboat, Rick Steamboat, ya estaba retirado, pero cuando Chris Jericho tiene este ángulo para WrestleMania 25 contra las leyendas, se encuentra con un Steamboat que, vamos, es uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. Y pese a la edad avanzada que tenía, el hecho de dominar técnica es lo que le dio ese pequeño run que tuvo en esos meses. Porque después de esa lucha, él tiene una revancha en Backlash contra Jericho y tiene varias luchas en House Shows contra él que las puede sostener aparte de porque el físico todavía le permitía, sino porque la técnica la tiene tan inmersa en sí que a lo mucho necesitaba vender bien los slams, hacer bien sus saltos, cuadrar bien el cuerpo para hacer paquetes, hacer bien lo que sabe hacer, que es la plancha cruzada, el arm drag que era su movida signature, y nada más. Es que no es necesario. Veo falencias técnicas y por eso veo que sus últimas luchas han sido de este modo, que no brilla. Es que Jeff Hardy, su estilo de lucha está basado en destruirse. Yo nunca le he visto a Jeff Hardy una lucha técnicamente aceptable. Siempre lo he visto saltando, es el loco de los spots, pero más allá de eso, a Jeff Hardy nada, poquito, muy muy poquito. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora, como tú lo dices, Seamus tampoco no es un luchador técnicamente muy pulido, pero al menos físicamente y en sus mismos movimientos y expresiones te sabe contar una historia. Hardy es un hombre de spots. Mientras más spots, más Jeff Hardy es. Dicho esto, ¿para ti estuvo bien que ganes Seamus entonces? Sí, por supuesto. ¿Para ti, Pache? Sí, está bien, se anunció que Seamus, a veces tú que hasta improvisar, no sé si hablando, haciendo un gesto, porque se anunció que estaban a diferentes ritmos los dos. Estuvo bien ganado. Bien ganado por Seamus, y vamos a ver para qué sirve esto. Muchachos, el main event seguramente nos va a tomar más tiempo, así que vamos a tratar de meterle un poco más de turbo. Asuka contra Nia Jax. A mí me gustó, me gustó, de hecho siento que Asuka, sí, espérate, a ver, a uno lo decepciona cuando espera mucho.